La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Mientras no lo haga nunca será así Amén Tenemos el versículo 1 en adelante De acuerdo Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán Jehová habló a Josué diciendo Tomad del pueblo doce hombres Cada uno de cada tribu Y mandadle diciendo Tomad de aquí De en medio del Jordán Del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes Doce piedras Las cuales pasaréis con vosotros Y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche Entonces Josué Llamó a los doce hombres A los cuales él había designado de entre los hijos de Israel Uno de cada tribu Y le dijo Josué Pasad Delante del arca Del Del arca De Jehová Y vuestro Dios A la mitad del Jordán Y cada uno de vosotros Tome una piedra sobre su hombro Conforme al número de las tribus De los hijos de Israel Para que esto Sea señal Entre vosotros Y cuando vuestros hijos Pregunten Preguntaren a sus padres Mañana diciendo Que significan estas piedras Versículo 7 Les responderéis Que las aguas del Jordán Fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová Cuando ella pasó el Jordán Las aguas del Jordán se dividieron Y estas piedras Servirán de monumento conmemorativo A los hijos de Israel Para siempre Oremos al Señor Padre Estamos en este lugar Para darte las gracias Para que hables a nuestra vida A nuestro corazón Que cada una de las actividades Señor Que se realizan siempre en esta iglesia Sean conmemorativas Señor Del poder que tú tienes en nuestra vida En el nombre precioso de Jesús Te queremos pedir Que nos permitas enseñarle a nuestros hijos Las grandes maravillas Que hay Señor siempre en tu poder En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Que bendición tan grande Puede tomar su asiento Mi amado hermano Y hermano Si hay algo importante en la vida suya Es enseñarle a sus hijos Las maravillas que Dios ha hecho Amén Hay algo importante en su vida Y es enseñar Si usted no enseña Usted no es un buen padre ¿Qué es lo que le va a enseñar a sus hijos? ¿A tomar? ¿A beber? ¿A ser mujeriego? ¿O le va a enseñar acerca de las historias bíblicas? ¿Qué es lo que le va a enseñar a sus hijos? ¿Los malos modales? ¿Le va a enseñar a sus hijos A defenderse cuando es atacado? ¿O le va a enseñar a dejarle las cosas a Dios? ¿Va a enseñarle a sus hijos que la justicia viene de lo alto? Usted le tiene que enseñar a sus hijos las historias de Cristo No las historias suyas Peor todavía Si usted le cuenta sus historias Usted le está dando un mal ejemplo Porque qué buenas historias vamos a contar Después de 30 años de haber andado en el mundo Y ahora venimos a los pies de Cristo Qué buenas historias le vamos a contar Después de 45 años Sin conocerlo a Él Claro, le vamos a decir Yo fui esto, yo fui esto Pero hermano, eso no es lo que interesa Lo que interesa es que usted le hable de las maravillas de Cristo Háblele Quien creó el mundo Háblele Quien creó al hombre Enséñele Está en la palabra de Dios No hay refutación a eso Nadie lo puede contradecir Que hay otras enseñanzas Que Él va a aprender en lo secular Usted enséñele Lo que la palabra de Dios dice Que Él va a aprender en el mundo Cosas que no son correctas Enséñele lo que dice la palabra de Dios Cuando sus hijos pregunten Enséñeles Amén Hay muchas cosas conmemorativas En su vida Como para que usted enseñe Usted tiene que enseñar la muerte de Cristo Usted tiene que enseñar la resurrección del Señor Usted tiene que enseñar Cuáles fueron las consecuencias Que pagó Adán y Eva Por haber desobedecido al Señor Usted tiene que enseñar El paso del Jordán No solamente el del Mar Rojo Hábleles también del Jordán Hábleles también de las maravillas Que Dios hizo cuando le llevó comida Al profeta Háblele también de las maravillas Que Dios hace en la vida De aquel hombre Que andaba persiguiendo cristianos Y ahora Es un referente De la palabra de Dios En cuanto a los gentiles Háblele acerca de lo que viene Cuando usted ya le haya enseñado A sus hijos Acerca de quien es Cristo Del poder que Él tiene De la autoridad Que Él maneja Hábleles Hasta después De lo que falta por venir Enséñele que todo se ha cumplido Entonces usted tiene que ser Un referente Maestro en su casa Que es lo que no hacemos Lo que nos hace falta En esta sociedad Es que los cristianos Que estamos viniendo a la iglesia Seamos los maestros De nuestros hijos En las casas Ese es el gran problema Que tenemos Estamos esperando Que el pastor les enseñe Eso está como que usted Este esperando Que su maestro El maestro de kinder O de primaria Le enseña a sus hijos A comer A no ensuciarse Cuando eso lo tiene que hacer usted El que le tiene que enseñar A sus hijos A que tiene que ordenar La cama Cuando se levanta Es usted No el maestro El maestro le va a poner dibujitos Donde diga Me levanto a las Cinco de la mañana Y después de que me levanto Me voy al baño No dice Arreglo la cama Le van a enseñar A lavarse los dientes Tal vez Le van a enseñar A usar un cepillo Pero quien tiene La autoridad Para hacerlo Es usted Entonces hay muchas cosas Que nosotros no hacemos Y una de esas Es No enseñamos Las maravillas de Cristo Por eso es que aquí Está claro Y para que queremos Las doce piedras Para que cuando Tus hijos Pregunten Que son estas piedras No cuando tus hijos Pregunten Y que son estas botellas De tic tac Papá Papá y que son Estas cabullas Papá y estos discos De música rockera Que tenés Papá y esta música Que oís De los años 80 Que significan Papá Usted le va a decir Lo que significa Mejor cuando Su niño pregunte Y que significa El candelabro Y que significa Ese ahí El muro De los lamentos Y que significa Esta imagen Que tenemos Es de cualquier imagen Que usted pueda tener De alguna fotografía Que sale A veces Del pastor De la oveja Cargándola en sus brazos Etcétera Etcétera Cualquier imagen Que existe Tenemos imágenes De El diluvio Moisés abriendo El mar rojo Enséñale Explíquelo Pero también Váyase a la Biblia No haga como Lo hacían antes Para que la gente No aprendiera De la palabra de Dios Que no había Una posibilidad De que la gente Leyera En primer lugar No había facilidades De tener un libro Como ahora lo tenemos No había imprenta Por lo tanto La iglesia De aquella época Equivocadamente o no Se preocupó De enseñar la palabra De Dios Por medio de imágenes Que todavía existen Y perduran En iglesias Preciosísimas Hace poco estuve En un lugar Pero precioso Como Bérgamo Hay una ciudad alta En una cúpula En una montaña Pero preciosa Pero sí De piedra Toda la ciudad Y bien cabal Se ve la división De los muros Que dividían La ciudad alta Y la ciudad baja La ciudad alta Hermano Una preciosura De lugar Pero preciosura Donde vivían Esos sacerdotes De una manera Espléndida Lo más rico Que usted se puede imaginar Por supuesto Sacerdotes católicos Y los lugares Que visitaban Los papas De aquella época Todo esto Ahí en Cerquita de Roma Pero Lo que sí es cierto Es Lo espléndido De esas imágenes Esos techos De esas cúpulas De esas iglesias Y uno puede ver Perfectamente La historia bíblica Hay historias De la creación Hay historias De este El castigo Del hombre Hay historias Y uno la Plama Claramente La del diluvio Bien hecha Una preciosura De imágenes Uno entiende Ahora usted tiene No solamente Para poder ver La imagen Sino que también Para poder leer En la palabra De Dios Para que usted Le pueda enseñar A sus hijos Y usted ha vivido Algunas cosas hermano Que usted las tiene Que contar Como la alabanza Que estábamos oyendo Esa es una historia Que está contando Nuestro hermano Oscar Medina De su enfermedad Que al final Cuando tiró la toalla Pues Su esposa Muestra esa fe Y sale inmediatamente El milagro Hecho realidad Entonces cuando Nosotros vemos La historia Cuando oímos De las historias No nos queda más Que empezarle a explicar A nuestros hijos Amén Vamos lo que dice La palabra Veamos lo que dice La palabra de Dios Cuando toda la gente Hubo acabado De pasar el Jordán ¿Dónde están ahora? Fíjese bien Esta historia Se cuenta Pero comienza diciendo Que ya han pasado El Jordán Quiere decir Que usted va a esperar Cuando las cosas Estén en bien Cuando usted Estén en su casa Cuando ya haya pasado El día Cuando ya haya pasado Una época Cuando haya sucedido Un problema Y ese problema Se solucionó Cuando Toda la gente Suya Esta era la gente De Josué Hablemos De nuestra gente En mi caso Son ustedes Y en el caso Particular En mi casa Es mi familia Y ustedes Con la suya Enseñenle El temor a Jehová Eso no implica De que muchas veces La persona No preste atención La idea Es que usted Lo explique Y dice después Jehová Habló a Josué Diciendo Tomad del pueblo Doce hombres Uno de cada tribu Y mandadle diciendo Tomad De aquí En medio del Jordán Del lugar Donde están firmes Los pies De los sacerdotes Doce piedras Las cuales Pasareis Con vosotros Y levantadlas En el lugar Donde habéis De pasar la noche Entonces Josué Llamó A los doce hombres A los cuales Él había designado De entre los hijos De Israel Uno de cada tribu Aquí necesitamos Un representante Para que nadie Diga de que Nadie supe Yo no sabía Pastor Si no vino No sabía Pero si usted Vino es responsable Fíjese la cosa La responsabilidad Que Dios Te está dando a ti Vamos a escoger Uno de cada tribu Uno de cada familia Vamos a escoger Uno de cada hogar Al menos uno Hay aquí Porque usted Representa un hogar Aunque viva solo Usted representa Un hogar Usted representa Una familia Entonces la familia También es usted mismo Usted tiene que aprender Usted tiene que ir A poner en práctica Usted tiene que ir A leer En la noche Tiene que ir a leer La palabra de Dios Dice que la medite De día y de noche Quiere decir que la lea Y pase pensando en ella Lea la palabra de Dios Y pase pensando en ella Una técnica que yo tengo Para los sermones Es leerlos una semana Antes Siempre Una semana antes Los leo Y ando pensando en ellos Una semana antes Y pienso Y al final Al momentito Antes de que Predicar Una leidita Unos 20 minutos antes Unos 10 minutos antes Una leidita Rápido Para ver si no Se me quedó algo Para saber si hay algo más Si no pues Hasta ahí estaba La enseñanza Y todavía falta Este momento En el momento En que estamos predicando Sin salirnos del contexto Que Dios vaya hablando Dejarnos utilizar por Él Déjese llevar por Dios Cuando usted esté enseñando La palabra de Dios Se va a dar cuenta Que usted sabe bastante El problema Es que no ha querido Usted enseñar Pero cuando usted Se ponga a enseñarle A sus hijos Usted se va a dar cuenta Que usted sabe mucha Biblia Que usted tiene Mucho conocimiento Pero no se ha Liberado de eso Hermanos Sus hijos No se van a burlar De usted Es su familia Explíqueles Enseñeles Las historias Lo que la palabra De Dios enseña Entonces dice después Versículo número 5 Y le dijo Josué Pasad Lo primero Delante Del arca De Jehová Vuestro Dios A la mitad Del Jordán Y cada uno De vosotros Tome una piedra Sobre su hombro Conforme al número De las tribus De los hijos De Israel Para que Esto sea Señal Entre vosotros Y cuando Vuestros hijos Pregunten Preguntaren A sus padres Mañana Diciendo Que significan Estas piedras Les responderéis Que las aguas Del Jordán Fueron divididas Delante Del arca Del pacto De Jehová Cuando ella Pasó el Jordán Las aguas Del Jordán Se dividieron Y estas piedras Servirán De monumento Conmemorativo A los hijos De Israel Para siempre La enseñanza Que usted le va a dar A su hijo Hoy Téngalo por seguro Que aunque no se la repita Le va a durar Para siempre Fíjese bien Lo que acaba de oír Basta con que usted Le enseñe Una buena cosa A sus hijos Basta con que usted Le enseñe Algo bueno A sus hijos Y le va a durar Para siempre No se ha dado cuenta Que usted mismo Recibió consejos Que no hizo caso Y ahora Se da cuenta Que aquel consejo Que le dieron Si usted lo hubiera seguido Usted lo aprendió Pero no lo quiso Poner en práctica Otra cosa Le estuviera cantando Ahora No estuvieran Los errores De nuestra vida Hubiéramos hecho caso No salir No unirnos Con malas compañías En el sermón Que viene A las 10 de la mañana La historia Es bien complicada Pero bien clara Dios Observa A un rey Que está quemando Altares Pero no se lo está Dedicando a Dios Es un rey impío Por supuesto Dios manda A un profeta Y le dice Al profeta Que hable En contra del altar Y lo hace En el momento En el momento Que lo hace El rey Extiende su mano Y lo amenaza La mano Se le seca Viene y le dice Dile a tu Dios Que me devuelva la mano Y él se la devuelve Pero después Le dice el rey Hoy conozco Que Jehová Es Dios verdadero Porque no pasas A comer a mi casa Y él le dice No Porque Dios me ha dicho Que no debo de comer En la casa Del impío Ni tampoco Debo de comer En todo el camino De regreso Hasta mi hogar Nuevamente Está bien Pero este mismo hombre Este profeta En el camino Se encontró Con otro viejo zorro Que le dice Pasa a comer A mi casa Me he dado cuenta De que tú eres un profeta No le dice Yo soy también profeta Va pues Le dice Y fue a comer Con él Pero era mentira Él no era profeta Había obedecido A Dios A la mitad del camino Pero en el último tramo Desobedece Y cuando el hombre Come en la casa El profeta de Dios Comió en la casa Del hombre Que la salió al encuentro Y le había dicho Que él también Era un profeta Cuando él comió Aparece la mano De Dios Y le dice Hoy ciertamente Morirás Y no serás enterrado Con tu padre Porque te dije Que no comieras En la calle El hombre se fue Y en el camino Un león se lo mata Y al asno Y a él Los deja intactos Pero lo mató al hombre Fíjese bien en eso El profeta regresa El falso profeta Regresa Lo ve Lo lleva Agarra el cuerpo Y lo entierra En otra ciudad Y entonces El hombre Este malo Dice Este era el profeta De Dios Todo lo que dijo Se va a cumplir La ciudad Será destruida Y Josías Va a tener que nacer Y Jeroboam Va a tener que perder Su reino Y todo Israel Será perdido ¿Por qué no enseñamos Esas cosas de obediencia? Una sola vez Lo voy a hacer Tampoco Una no hace daño Pregúntale a ese hombre Una vez Si solo una vez Ay pastor Si solo una vez Mira me preñaron De un solo Si solo una vez Necesito No necesitan dos Es de Si solo Más cuando están jóvenes Más cuando están bichos Un viejo ya de 80 años Pues el que no cuaje Pero un cipote De 15 Con otra de 15 De 16 Con 16 Si están en la plenitud De la De la efervescencia Pues salen embarazadas Pues Rapidito Si un besito Se dieron No lo eso fue Más o menos Es lo que nos ha dicho Un abrazo Nada más Y ahí salieron embarazadas Una vez ¿Cuántas veces Tomó el bolo? Una vez Lo que pasa Es que no ha dejado De hacerlo Pero una vez tomó El drogadicto Una vez Se endrogó El problema Es que no ha dejado De hacerlo El ladrón Una vez O una vez Robó Pero sigue haciendo Todo dependía De lo que sus padres Le habían enseñado Pero como somos Desobedientes Perdemos las oportunidades No, la palabra de Dios Va a ser clara Siempre No nos va a dejar Tintas a medias No nos va a dar Oportunidad A que nosotros Querramos hacer Lo que querramos Y a veces Hay que avanzar En la vida Sin parar No quedarnos A medio camino Dice de que Vas a pasar el Jordán Vas a recoger Las piedras Están secos Ahorita está seco El camino Yo atravesaba Siempre el río Hace el Guate Ahí en la zona De la calle Modelo A salir a la 29 de Agosto Nadie pasaba El río Cuando estaba crecido Hermano Usted diera El río Es el Guate Cuando no tiene Nada Es un riachuelo Hermano Es un riachuelito O sea Hasta las piedras Mira Uno caminaba Sobre las piedras Para pasar al otro lado Ya tenía uno Como ocho piedras Ahí tiradas Grandecitas Fíjese de que Bien curioso Esas piedras Venían las Correntadas Y cuando volvía Terminar la Correntada Las mismas piedras Estaban en el camino Un poquito movidas Tal vez alguno de Pero como nosotros Teníamos que estar Pasando Teníamos que Volver a poner Otra Las piedras Ahí están Usted lo que Tiene que hacer Dice Dios Mira Ahorita que está Seco Recoger la piedra No No Usted las quiere Recoger Cuando va A la gran Correntada Hermano Cuando usted Va en el Gran problemón Quiere ir recogiendo Pidiéndole a Dios Dios mío ¿Por qué no lo hace Ahora? ¿Por qué no le enseña A sus hijos Que hoy Que estamos bien Que estamos tranquilos Que estamos amaneciendo El día Que estamos en la casa Que tenemos una Comidita ¿Por qué no le damos Gracias a Dios Por esos frijolitos Que nos han puesto En la mesa? ¿Por qué no le estamos Enseñando a nuestros hijos A orar? ¿Por qué no le estamos Enseñando a nuestros hijos A tener buenos modales? Esto es lo que está Diciendo aquí Y no se pare A medio camino Ahí era una gran Trabazón Que había aquí Para arriba Para abajo Para todos lados Yo gracias a Dios Bajé a las cuatro Hermano Pero a las cinco Yo tenía que salir De regreso Porque iba Para Olocuilta Me dicen ¿Dónde queda la iglesia? En Olocuilta Yo llegué A Olocuilta Y pregunté ¿Y dónde queda la iglesia? Desde que aquí No hay nadie Le digo No en Olocuilta San Sebastián Pastor ¿Y dónde queda eso? A medio le pregunté A una de las popuseras Ahí ¿Dónde queda San Sebastián? Le digo Para allá va Me digo Sí Le digo A unas siete Me digo ¿Y qué pasa? Está lejos ¿Y qué pasa? Pues le digo Seguro que para allá va Sí Para una iglesia Ah pues déjale Le pregunté Al primero que encontré ¿Y cuánto me falta? Bastante Siete leguas Todavía miden en leguas Ahí No miden en kilómetros Le digo A mi esposa Me dice ella Si no encontramos Si no encontramos Aquí un pueblo En este camino En esta polvadera Regresémonos No le digo Este camino Tiene que tener un tope Aunque sea la carretera Nos va a sacar Pero antes de hacer Cabal Allá al ratito Un cipote ¿Dónde queda la iglesia? Más adelantito Otros tres kilómetros Porque ahí le dice La gente a uno A la gente de los pueblos Ahí Hace la vuelta Queda Ahí nomasito Le dice Vuelta Dije yo Y como me miraba A pasar patrulla A cada rato Pues sí es seguro Este lugar Dije yo Amén Bien seguro ¿Verdad? Cuando usted mira Pasar a cada rato Policía ¿Por qué? Va a ser bien seguro Ya llegamos a la vigilia Todo bien Pero no hay que parar No hay que detenernos Si Dios lo ha mandado A un lugar Tiene que ir Tiene que llegar No puede faltar Tiene que estar agarrado De la mano de Dios Todos los días De su vida Pase esta vida Pase este camino Pase este día Si este día Tiene sus dificultades O no Yo no sé Que es lo que me está Esperando Dentro de media hora Yo no sé Que es lo que me está Esperando Dentro de unas Cuatro horas Al mediodía Que problemas Me voy a encontrar Lo que sí sé Es que si he aprendido Del Señor Ahora Yo he aprendido De Él Yo no fui un niño Que recibí Educación cristiana De parte de mis padres Terrenales No La educación cristiana La he recibido Ahora aquí en la iglesia Pero muchos de ustedes Tienen la oportunidad Como yo la tengo hoy De enseñarle a nuestros hijos La victoria de Cristo Y que ellos no desmayen Que pueden cometer errores Todos cometemos Y que paguen las consecuencias Por sus errores Las tienen que pagar Ahí solo hay que vean como hace Pero uno les ha enseñado el camino Uno les ha dicho que hacer Ahora en sus dificultades Propiamente Porque son personas adultas Tienen que saberla Diblar Este 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 Diblar es la palabra Para Este Esquivar O soportar O pasar Dice más adelante Versículo 7 8 perdón Y los hijos de Israel Lo hicieron así Primer punto Si usted está obedeciendo Vamos por buen camino Lo hicieron así Marque esa palabra Yo aquí le he puesto obediencia Encima Pero aquí es Hágalo así Tomaron 12 piedras De en medio del Jordán Como Jehová lo había dicho a Josué Conforme al número De las tribus de los hijos de Israel Y las pasaron Josué también vino Y levantó otras 12 Él no se quedó con ninguna No dijo Yo también me llevo En mi partecita Él era el líder Tomó 12 piedras En el lugar donde estuvieron Los pies de los sacerdotes Que llevaban el arca del pacto Y han estado allí Hasta hoy Y los sacerdotes Que llevaban el arca Se pararon en medio del Jordán Hasta que se hizo Todo lo que Jehová Había mandado a Josué Que dijese al pueblo Conforme a todas las cosas Que Moisés Había mandado a Josué Y el pueblo dio prisa Y pasó Eso sí Ya recogió las piedras Ya no tiene nada Que estar haciendo ahí ¿Me entendió? Cuéntele eso a sus hijos Hijo No regrese al vómito No se revuelque Usted no es un cuche Un cerdo Que se va a revolcar En el lodo Usted es un hijo de Dios Ya pasó el Jordán Hermano Ya pasó el problema Siga adelante Y no mañana Viene otro problema Ay ya viera De la que he salido Y la que te falta Viera la que me pasó Y la que te falta Que pasar No se Y la cosa se pone tremenda Dificultades van a haber Estorbos van a haber Le contaba esto de ayer Fíjese Esto de los estorbos De Satanás Yo me vine a Popa Venía del centro Llegué a tiempo Hubo un accidente De una Coster que dio vuelta Ahí dicen que llevó un poste Al final la vi Y en la noche la pasé bien Porque uno es curioso Voy a ir por la troncal Dije yo A ver si De bruto Ya voy para la casa Ya no me interesa Pero temprano Alguien me advierte Y me dice Pastor ya pasó la troncal Si Ya estoy en la casa Acaba de haber un accidente No se vaya a venir por aquí Y por donde me voy Voy allá por Por el aeropuerto Olocuil Vaya mejor por la otra calle Y me voy por No estaba cerrada también Mejor por Nejapa Una gran vuelta Pero el tiempo ya Te absorbe Pero sin embargo Esquivamos los problemas Tenía otra salida Irme mejor aquí por Soy a Pango Ir a salir allá por San Marcos Que se yo Conozco los caminos Ir a salir más adelante Pero uno tiene que buscar Amén que ya se encuentre en el problema Que vamos a hacer Una llamadita No puedo llegar No pero que No puedo llegar Y que querés que haga Aquí no puedo salir volando No puedo Estoy haciendo el intento Eso si Estoy haciendo el intento Si esto se destraba Yo llego Espérate que ahorita Estoy pasando el Jordán Estoy en un problema Estoy recogiendo las piedras Estoy recogiendo Esperando que este problema pase Dejame tranquilito Que yo lo que Todo el modo mañana Este volado Lo tienen que arreglar Dentro al menos Dentro de una hora O dos horas Lo van a arreglar Porque no puede pasar Cerrada la calle No Inmediatamente Es una calle principal Que abrirla Que habilitarla Y que pase Y que pase Porque no avanzamos Y la gente caminando Camine Camine En menos de una hora Y cuarenta minutos Más o menos Uno camina toda la troncada Son solamente Diez kilómetros A un ritmo bien bonito Horas cuarenta Se camina Desde la Tlacat Hasta aquí El Pericentro Eso es usted joven Yo no Amén Yo voy a hacer Como veinte estaciones Amén Me van a doblar las rodillas Me voy a agentar Me voy a volver a parar Y así voy a venir Pero voy a llegar Llego Eso no es ningún problema Eso no es ningún problema Y cuando el pueblo Acabó de pasar También pasó el arca de Jehová Y los sacerdotes En presencia del pueblo También los hijos de Rubén Y los hijos de Gad Y la media tribu de Más Fíjense ¿Por qué mencionan a esto? Porque estos eran rebeldes Fíjense Que como es Dios Que si el rebelde Se le apega A obedecer La palabra de Dios Va a recibir bendiciones Pero estos mismos Estos tres Después decidieron Regresar Volvieron a pasar Pero mojados O se fueron a dar Una gran vuelta Pero ya para el otro lado Ya no es tan tan fácil Sin Cristo Las cosas Son difíciles Versículo 15 Hay que subir A donde está Cristo Amén La enseñanza Que usted le tiene que dar A su hijo Es Ya pasó el problema Hijo Si Ya no está en él No Vamos a pasar Al otro lado Si Ya llegamos Si Ahora Dele gracias a Dios Siga a Cristo Toda la vida Versículo 15 Luego Luego Jehová Habló a Josué Diciendo Manda a los sacerdotes Que llevan el arca Del testimonio Que suban Del Jordán No se le quede Viendo ahí Al problema Media vez Usted pasó La El congestionamiento Esto no se va a quedar Viendo ahí Ay Detenete Sigamos viendo Media vez Pasa usted Sigue hermano Métale Los microbuceros No van a entender Hermano Usted puede tener 40 accidentes Hoy en la mañana De microbuses Y de buses De mototaxis Y de taxis Y de carros particulares Vemos el accidente Y le volvemos A meter la pata Volvemos a agarrar Las curvas De una manera irresponsable Los mismos compañeros Que acaban de ver Al hombre ahí Que dio vuelta Le aseguro Que lo están criticando Y las curvas Las van a seguir agarrando igual No entienden El hombre No entiende Ve los ejemplos Y no entiende Ve las dificultades No las entiende No las quiere obedecer Entonces regresan Porque usted sabe Que Rubén Gad Y Manasés En su media tribu Regresaron Y dijeron Nosotros no vamos A estar con ustedes Fueron los primeros En ser derrotados Cuando los sirios Atacaron A Israel Que tremendo Verdad No entender Ser un hijo Y ser desobediente La responsabilidad Suya es Hoy contar Las grandes maravillas Que Dios ha hecho Que sus hijos No quieran hacer caso No va a ser responsabilidad Suya Enseña lo que sigue Versículo 15 Luego Jehová Habló a Josué Diciendo Manda a los sacerdotes Que llevan el arca Del testimonio Que suban del Jordán Y Josué Mandó a los sacerdotes Diciendo Subid del Jordán Y aconteció Que cuando los sacerdotes Que llevaban el arca Del pacto De Jehová Subieron De en medio Del Jordán Y las plantas De los pies Por eso Es que usted Después del problema Tiene que acudir A Cristo Media vez La última Planta De los pies Del último sacerdote Que llevaba El arca Del pacto Pasó el Jordán Y ya puso Sus pies en seco Y dice Y las plantas De los pies De los sacerdotes Estuvieron en lugar seco Las aguas Del Jordán Se volvieron A su lugar Corriendo Como antes Sobre todos Sus bordes ¿Por qué se va a quedar ahí? Porque se va a quedar De chambroso En algo que a usted No le interesa Eso es lo que Le va a enseñar A sus hijos Que cuando oigan Algún balazo Salir a ver Que cuando oigan Un choque Salir a corriendo Así somos los salvadoreños Yo le aseguro Que ahorita Hay un choque ahí Le aseguro Que dos servidores Se van a levantar A ver Y le aseguro Que los que están De este lado Van a ir a ver Al otro lado Y los que están Ahí en las esquinitas Y los que están Por ahí Del sonido Van a voltear Y yo también Voy a estar así Queriendo estar allá ¿Amén o no? Para ayudar No Para curiosear Así somos Todos Al menos Yo cuando era un niño Eso me enseñaron Había un choque Ahí en la calle A salir corriendo A ver Así era Lástima Son cosas Son cosas Que nos enseñaron Mal Son cosas Que no nos Dieron nada Bueno Pero ahora Cristo te dice ¿Por qué te metes En la vida ajena? ¿Por qué no hablas De mí? ¿Por qué no Enseñas de mí? Versículo 19 La confirmación De todo lo que Dios Ha hecho en tu vida Recuerde Vamos a tener Vamos a tener Una ordenanza De Dios Luego Hay que obedecer Lo que Dios Nos dice Vamos a ver Un fin perfecto En todo esto También vamos A tener gente Desobediente Que vuelve atrás Y vamos a tener Que seguir a Cristo Aquellos Que vimos La maravilla De Dios Ahora Veamos la confirmación Y el pueblo Subió del Jordán El día 10 Del mes primero Y acamparon En Gilgal Al oriente De Jericó Este mismo lugar Lo vamos a seguir Viendo muy común En la palabra de Dios Betel Gilgal Jordán Todos son nombres Que los vamos a seguir Repitiendo Gilgal Va a ser muy importante En la historia De los reyes Pero bien Al lado de Jericó Y Josué erigió En Gilgal Las doce piedras Que habían traído Del Jordán En el mismo lugar Que Josué Puso estas doce piedras Vaya recordándolo Porque usted es Un congregante constante Se acordará Que algún día Vamos a encontrar Que en este Gilgal Donde están Estas doce piedras También empezaron A ofrecer Incienso A los Baales Bien Déjelo para otro día Y habló A los hijos De Israel Diciendo Cuando mañana Preguntar En vuestros hijos A sus padres Y dijeren Que significan Estas piedras Confirme Las grandes maravillas De Dios Es decir Repítalas Si pueden Declararéis A vuestros hijos Diciendo Israel Pasó en seco Este Jordán Porque Jehová Vuestro Dios Secó las aguas Del Jordán Delante de vosotros Hasta que Habíais pasado A la manera Que Jehová Vuestro Dios Lo había hecho En el mar rojo El cual secó Delante de nosotros Hasta que pasamos Para que Todos los del pueblo De la tierra Conozcan Dios no nos está Mandando a que usted Que cuente su vida Nos dice que contemos La historia Cuando evangelicemos Hablemos de las maravillas De Dios Como Dios Abrió El mar rojo Como pasaron El Jordán Como Dios Ha hecho Grandes cosas Las que te han pasado A ti Que Dios Ha hecho Grandes maravillas Cuéntalas Eso Díganle a la gente Mira A mi me pasó esto Yo era una persona Perdida Y mira Dios Lo que ha hecho En mi vida No le cuente Lo perdido que era Porque ella no tiene Necesidad de saber Mire que yo era Borracho Que yo era homosexual Que yo era lesbiana Que le importa a la gente Yo me prostituía Tampoco le importa La gente porque Es chambrosa La gente que Victoria hace De los divorcios Yo porque quiero Conocer a alguien Que me va a decir Que va a salir Victorioso Si eso es una derrota No para que Hable acerca De las victorias De aquellas Que usted aprendió Enseñelas A sus hijos Dice A sus hijos Hay que enseñarles Lo bueno Vuelvalo a confirmar Fíjese de que Aquí Dios Volvió a decir algo Mira Ya pasaste El Jordamba Si Mira Espérate También habla Del mar rojo No te vayas A quedar solo Con esta historia Y que vos sos Campeón No Hay otros milagros Que Dios ha hecho Habla acerca De que Dios Mantuvo a su pueblo En el desierto Decirles de que Su calzado Fue creciendo Decirles que Nunca necesitaron Cambiarse la ropa Que su ropa También creció Con ellos Porque así Dice la Biblia Nunca necesitaron Cambiarse el calzado Ni el vestido Que andaban puesto Y nunca Se les arruinó Usted tendrá Alguna camisita De esas Para que tiene Desde hace años Que todavía Le está buena La lava Y la lava Y está buena Y hay otras Camisetas Que ha comprado Que a los dos días Ya tienen hoyo No sirvieron Y hay unos zapatitos Hermanos Que usted ya le cambió Cuatro veces la suela Y siguen De arribita Están buenas Neolay Y había las pides De cuero En el invierno Grandes zapotazos Que se ha pegado Pero ahí están Usted sabe eso Ustedes tienen que tener Al menos dos pares De zapatos Uno para invierno Y uno para verano Al menos dos Si es que le duran Seis meses Pues no me vaya A estar comprando En el invierno Los que son de verano Los pocajones de suela Son matadas Ahí en la entrada Tienen que Saber equilibrarse Siga más adelante Para terminar Dice en el versículo 24 Con esto termino Para que todos los pueblos De la tierra Conozcan Que la mano de Jehová Es poderosa Para que temáis a Jehová Vuestro Dios ¿Cuántos días? Todos los días Esto hermano No es para hoy No fue para ayer Esto es para seguirlo contando Usted tiene hijos ¿Verdad? Usted tiene familiares Usted tiene un padre Que no conoce Háblenles De las maravillas De Dios Yo a veces Aprovecho Cuando me hablan Mis familiares Algunos Les sigo la corriente Y Ya no quieren Ni hablar de Cristo Andan en otras Andan en otros problemas Pero cuando tengo oportunidad Les hablo Un día de estos Me hablan Y me dicen Antier Dos o tres días Mira Otra vez Otra vez Mi mamá Está en el hospital Y hoy ¿Qué hizo? Chocó ¿A qué hora? A las doce de la noche Es taxista No quiere dejar De trabajar Tiene que seguir Manteniendo nietas No entiende Mamá Le digo Ya con esto Va a descansar Ay hijo Pero mañana Hay que pagar La cuota Páguela Pero la camioneta Está destruida ¿Qué va a hacer? Y no están los seguros Ya pagó el seguro Sí Entonces ¿Por qué le dije? Es que no voy a tener Para trabajar Para Te déjelo ¿Cuántas veces Le he dicho yo De que se puede venir? Como no quiere Y ya sabe Que si viene aquí O lo que tiene que pasar Mamá Metido en la iglesia Que no quiere ¿Qué quiere que haga? ¿A dónde quiere que me haga? No puedo hacerlo A veces son desobedientes A veces no entendemos Ya cuando esté en la casa Ya está bien Sí Fíjate que no me encontraron Nada Pero ¿En qué hago? Nada Vino aquella vez Me dijo ¿Qué hacía? Pues estaba chillando Hace como dos meses ¿Y qué pasó al siguiente día? Todo se resuelve Espérese ahorita Si ella tiene a sus hijas Ellas van a velar por usted No se preocupe Todos estamos pendientes Cualquier cosita Están pendientes ellas Todas La gente que usted Le ha ayudado Está pendiente de usted Los hermanos de su iglesia Sus sacerdotes Todos están pendientes No se preocupe Hay oración Hay intercesión Hay todo lo que usted quiera Pero lo que sí Es que le tengo que contar algo Las maravillas de mi Señor Dios la ama Y yo siempre Y siempre le digo Y yo oro Porque usted acepte a Cristo Y no lo ha aceptado No, yo quiero que se haga evangélica Le digo Pero evangélica Quiero que se haga Ay, vos me colgó la llamada Yo ya le dije A veces usted no tiene que enseñarle a sus hijos Le tiene que enseñar a los más viejos Y eso es lo que nos pasa a los pastores A veces le tenemos que enseñar a los más viejos Amén Pero no nos vamos a cansar de hacerlo Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor Acabamos de terminar una predicación Y si usted es alguien que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito a que usted haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy el pecado Gracias le doy al Padre Porque Él envió a su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado escuchando esta palabra Le invito a que la ponga en práctica Y así poder ser personas de bien en esta sociedad En el nombre de Jesús me despido Amén y Amén